Yo no sé qué pájaro es ese, pero es bien bonito. Yo no sé qué pájaro es, pero es lindo. Tiene las patitas color chinita. Está en el patio mío. Está comiendo insectos por ahí. Qué pájaro es ese. Mirad. Qué pájaro será. ¿Qué routing es la próxima y deu a la venera? ¿Qué ruido es el día? ¿Qué ruido es el día? Verde encima de la glute. Polロ로, no, está 2030.